Gracias, muchachos. Bueno, yo creo que no son grandes revelaciones. Yo creo que todos los mexicanos tendremos que sobrevivir o vivir al presidente que resulte electo. Yo creo que eso no hay duda. Aquí el problema es cómo van a ser los próximos seis años y sí va a haber mucha diferencia en términos de inversiones de crecimiento económico de quién es el próximo presidente de México. Y quien diga que no, yo creo que no está consciente de lo que viene, no está consciente del entorno internacional tan complicado que vamos a enfrentar. Y por supuesto que hay diferencia de quién gane las elecciones en México el próximo primer domingo de julio. Y yo creo que eso tenemos que estar todos conscientes. No nos engañemos. Va a haber consecuencias y son modos distintos de gobernar los que implican cualquiera de los tres candidatos que gane. Y yo creo que hay que estar conscientes de eso porque es necesario que los mexicanos votemos en conciencia y estemos conscientes de lo que nos espera. Va a ser muy diferente el presidente López Obrador, muy diferente el presidente Emid o muy diferente el presidente Anaya. Las consecuencias ahí van a estar y la gente tiene que reflexionar muy bien su voto. ¿Por qué, senador, aunque parece que los empresarios ya bajaron la guardia con el presidente Manuel y ya limparon las presas? Yo no estuve en esa reunión. Yo creo que lo que nos toca a todos es invitar a la reflexión del voto, a darnos cuenta de que sí importa por quién se vote, de que sí va a haber consecuencias para todo. Para nuestro patrimonio, para nuestras familias, para nuestros ahorros, para nuestra manera de vivir en libertad. Sí va a haber consecuencias y, bueno, cada quien vote por quien mejor considere, pero que es un voto reflexionado, que es un voto en conciencia y que es un voto pensando que va a tener consecuencias por quien se emite esta decisión. ¿López Obrador no garantiza la inversión, senador? ¿Qué opinión no merece? No, yo creo que el tribunal tomó la decisión que considero correcta y, bueno, es una decisión de un tribunal y habrá que respetarla. Me preguntabas, ¿no, dosis? ¿López Obrador no garantiza la inversión y la inversión? Yo creo que el comportamiento de la inversión va a ser muy distinto en cuál de los tres candidatos ocupa la presidencia de México y de eso no debe haber duda. Y, bueno, pues cada quien que haga la reflexión correspondiente. ¿Qué opinas sobre lo dicho de Torsten Castañeda en torno a que hay un pacto entre el Congreso de Obrador y el presidente de Castañeda? Bueno, la verdad no conozco las declaraciones de Castañeda y me gustaría mejor no opinar en virtud de que no las conozco. Gracias. ¿Tiene que ser la moneda que me apunte todavía en estas tres semanas que quedan de campaña? Bueno, yo creo que la moneda está en el aire y cualquiera de los tres puede ser presidente de México. Y yo creo que eso es algo que todos tienen que reflexionar y todos tienen que meditar. Cualquiera de los tres nos puede gobernar y cualquiera de los tres va a tener un estilo distinto de gobernar. Los tres tienen una visión distinta de futuro. Y por eso es tan importante reflexionar el voto. Es bien importante. Gracias.